Estoy borracho compañero, y es por culpa de ese amor Oiga compañero, hoy le estoy cantando esta historia de amor Oiga compañero, hoy yo me emborracho por una cruel traición Borracho voy a tocar, borracho voy a cantar, esta es mi canción Canto de mi tierra, de Colombia es tradición Hermano Fuentes, y el Bomberre colombiano Óigame compadre, escuche mi consejo y no sufra por amor Óigame compadre, cántese una cumbia, también sufrí por traición Borracho voy a tocar, borracho voy a cantar, esta es mi canción Canto de mi tierra, de Colombia es tradición Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando al mundo